hola amigos como estamos todos ahora es viernes diciembre 21 y estamos ahorita aquí en la carretera estamos aquí en ahorita creo que estamos aquí por no por por cómo se llama alis texas como unas cuatro horas de houston y ahorita vamos de camino justo a estar en houston tal vez más tarde show vámonos para houston vamos a hacer una magia ahorita vamos para ya estamos otra vez en houston y vamos ahorita para la tienda hemos que ir a comprarlos los regalos de navidad para para hayley y también unos unos regalos para el papá y la mamá de andreina y los invito a que miren este blog y vamos a comenzar este blog en la tienda buscando unos juguetes para hayley gracias por estar aquí y disfruten el blog comencemos el vídeo les quedo guys let's go te sientes feliz o no 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 con este la vas a matar oh she's gonna go crazy this is the one your sister has no that no pero i mean she has a regular karaoke machine pero yeah this is jojo si a la fascina yo so ahí pueden cantar so does it play songs or what he does oh you put your phone connect your phone y ella puede cantar like bluetooth yeah so la pone bluetooth and she can sing and she can sing oh that's that's cool ¿Esa era? Super soft But that's for a big bed It's for the little one Eventually she's gonna have a big bed Javier Pero solo trae Conforter ¿Y que trae? Solo el puro El puro coso No trae la Let me see Agua que traiga Y este que es? Esas son las para los bedsheets Pero yo quería ¿Y de Trolls? ¿Le gustan los Trolls también? Como acá está pues entonces le llevo esta Y le compro las cosas separadas ¿Y que miraste? ¿Y de Trolls? ¿Y de Trolls? ¿Y de Trolls? ¿Y de Trolls? Si no lo ves Eso significa que es desplazado Y no quiero saber dónde está Pero eso es lo que sucede Y si no lo ves Pero tres en la mano Eso significa que es perdida en la parte Y solo hay cientos de boxes Pero yo voy a probar el otro ¿Ok? ¿Qué bonito? Como un blanquete ¿Sabes? Para que tenga Eso fue increíble Vamos a recoger a Andreina Que vino para Walmart A buscarle el último regalo a Hailey Y no sé si lo encontró Pero ahorita la vamos a Ahorita la vamos a recoger acá enfrente Y ahí viene ella Ahí viene la mamazota La panzóncita de Andreina Oh sí? Hasta más barato de ella ¿Y cuánto dolió ella? 15 creo Look I found her They had her on special 3 bucks That's cool Look Estaba crazy también Walmart ¿Y de Trolls? Yeah Como siempre Y de Trolls 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 O sea, ¿Vas envuelves también? Yeah Ahí está That's good That's good Good job She got a high five pero no puedo She's all done Ah Ahí está Se mira bonito que ella, ¿no? I don't think No sé Oh Ma, sorry I didn't see you I didn't see you, bro Hey, how are you doing? Long time no see Where are you at? Huh? Where are you at now? No 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 So Mandé la troca A lavar Y Está Está lavada, se mira bien Looks good Se mira mejor de lo que estaba Vamos a ver adentro Más o menos Oh No la lavaron bien Look Oh my gosh The dashboard está Sucio Qué gente esta No lavan bien No lavan bien Pero bueno Fue un car wash gratis Mi amigo de Mi amigo Lincoln Me Me dio un free car wash He hooked me up So No voy a No voy tampoco a renegar Y no fue gratis Eso Está bien Vamos a ir ahorita A la otra tienda A buscarle los regalos Al suegro Y a la suegra Que creo que Andrina Las va a comprar unos relojes Y Los miro allá Vamos para allá Cómo Dos Lot Que Em Cup No T Est T As Un A C Inter De ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo quería ver cómo lo cortaban. No me avisaron. Ya nomás te tocó ver la patita. Y venía entero todo. Bueno, para... La guarda tomó una foto, ¿no? La guarda tomó una foto, ¿no? La guarda tomó una foto. ¿Y vos, Heli? ¿Vas a comer carne? No. ¿Qué? ¿Y lo fueron a traer ahorita? A la mañana, como a las 8. Imagínate. ¿Tú le diste? Le di al animalito caminando y yo tranquilo para ver. Él dice que tiene hijos, te lo quiero pelar en Salvador. ¿O dijiste que van a hacer una diada? Una invitada. ¿Vas a ir por allá? No, le voy a... ¿Vas a ir por allá? ¿Vas a ir por allá o no? Este... ¿Ahora va a pasar allá en la... de los padres de ella? ¿Ah? ¿Ahora va a pasar en los padres de ella? ¿Pero ella está viviendo en el teatro? No, en la casa de ella. ¿En la casa de ella? Pero a ella le vio mañana con ella ¿En la casa de ella? No. ¿La va a ir por allá? ¿No? ¿Para mi hija? Ah... ¿Pero ella, pero su papá va a ir con ella? No. ¿Ahí? Ya. A ver... Venimos aquí ahorita en el jeep, ando manejando un jeep ahorita de la prima de Andreina, de Jenny. Thank you Jenny for letting me drive your jeep. It's really nice, really smooth. Y vine ahorita aquí a agarrar unos tanques de gas, porque pues van a freír unas cosas para la tarde, para ahora, para el 24, y vine a agarrar unos tanques de gas aquí a Walmart. Tuve que ir a dos Walmart, porque el primero no tenía, tuve que venir a este segundo, y pues aquí sí tenían. Y ahorita vamos a pasar a la asociadera a comprar algo de tomar, tengo que tomar una Diet Coke, que es vicio la Diet Coke. Ahora tomo Diet Coke, por supuestamente, pues es más saludable que una soda regular de que traiga azúcar, verdad? Pero yo sé que todavía no es tan saludable, pero todos modos, amigos, les deseo una una feliz Navidad y un buen año nuevo a ustedes y a su familia, de parte de mi familia. Y vamos a terminar este blog aquí y que tengan, como les dije, una buena, buena Navidad, que Dios los bendiga. Y los vamos a ver en el próximo blog. Si les gustó este blog, por favor, les pido que le den un like en la parte de abajo. Y si les gusta nuestro canal, también puede suscribirse en la parte de abajo. Ok, muchas gracias y tengan un buen día. Los miramos en el otro blog. Gracias. Bye bye, amigos. Cuídense. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.